Bueno, aquí nos encontramos en el árbol de la vida, voy a ir hacia un lugar el cual no estaba la última vez que jugué y que también tiene un jefe que yo no me he enfrentado. Como pueden ver hice prestigio para disfrutar más las experiencias nuevas que tiene el juego ya que tiene muchas cosas nuevas pero para jugadores de bajo nivel. Este lugar lo encontré preguntando obviamente si sabía que había un nuevo jefe y aria aquí pero no sabía cómo llegar. Me dijeron que este era el camino normal pero que también se puede llegar por los teleportes que es más fácil obviamente pero pues les quería mostrar el camino normal. Ingyasui, ya está el jefe aquí. Ahí está, el Inquiridion, un pinche libro al que me voy a enfrentar que seguramente me va a masacrar en el nivel que estoy. Pero si este lugar es como una librería oculta. Acá hay una misión, voy a agarrarla para aprovechar al máximo. Helcasper. Derrotar espíritus perdidos. Ese enemigo no estaba antes. Ah mira acá también hay otro tipo de enemigos. Eh, tranquilos. Ay, hacen su buen daño eh. No, si esto, si este es el daño normal de los libros me va a masacrar el Inquiridion. Ah y acá están los espíritus perdidos. ¿Y estos qué chingados hacen aquí? ¿Qué? Estará bugueado. Oye, oye, me hace daño pero yo no le puedo hacer daño. ¿Qué pedo con eso? Ah, ok, ok. Parece que estos enemigos nada más obtienen como daño mágico. Son inmunes al daño normal. Bueno, son espíritus. Si le pones un poco de lógica. Ahí estaba la respuesta. Pero si empezaré a hacer prestigio. Voy a ver si llego al prestigio máximo que sería en nivel 20. Y aprovechando voy a empezar a hacer el nuevo contenido cada vez que haga prestigio. Como ahorita según yo debería de ver una nueva zona también donde están los Warriors. Que sería como un pantano y también tiene un jefe nuevo y enemigos nuevos. Pero eso lo voy a hacer en el próximo prestigio. No me quiero spoilear ahorita. Y no sé si hay algo nuevo donde están los cazadores. Eso sí no lo he investigado. Solamente investigué con los magos y con los guerreros. Pero sí hay bastantes cosas nuevas para los nuevos jugadores. Muchos enemigos, nuevas zonas. Pero para los jugadores que tienen nivel máximo creo que casi no hay contenido nuevo. Por eso ahorita muchos jugadores viejos no están jugando al juego. Porque hay gente que no le gusta hacer prestigio. Y pues estos lugares son de nivel muy bajo para ellos. Pero que yo sepa hace poco hubo como un evento donde presentaron una nueva área. Que no debe faltar mucho para llegar. Que traerá una nueva dungeon y todo. Que es como una zona estilo japonés. Se puede acceder a parte de ella ahorita. Y se ve bastante bien. Pero no tiene nada. Absolutamente nada que hacer ahí. Espero que en el próximo mes pueda llegar eso. Aunque bueno, mientras no me agarra medio prestigio todo bien. Ay, ya nada más me hace falta un nivel para ponerme mejor equipamiento. Y ya me voy a dar a madrazos con ese pinche libro. Y aún así dudo que lo mate. Los jefes de bestería están hechos para hacerlos entre muchas personas. Bueno, excepto los primeros. Que sería Rootbeer y el árbol. ¡Ah! Ya lo están atacando. Ay, pero es un nivel alto. Yo quiero pelear contra él al principio. A ver, me voy a aprovechar para sacar experiencia. Y después yo me agarro a madrazos cuando esté solo. Pero, o sea, es un nivel 55 y aún así no le está bajando vida tan rápido. Por eso digo que me va a masacrar a mí. Vamos, dame tu drop, amigo. Así para estar más mamado cuando te quiera matar. No, no me soltó nada. Bueno, 19.000 de experiencia. A huevo. Ok, pues toca farmear un poquito más. O también he estado checando que en la biblioteca hay libros con los que puedes interactuar y traen sus propias historias. No me había dado cuenta, pero... Es bastante obvio. Están como brillando. No sé si se dan cuenta que les sale como unas partículas. Y son bastantes, ¿eh? Casi en todas las estanterías hay al menos una. Luego me voy a poner a leerlas. A ver si hay algo de lore del juego. Pero bueno. Ya soy nivel 28. Así que voy a esperar a que salga el jefe para darme a madrazos con él. Si llega a haber más gente mientras sea cercano a mi nivel, no me importa. Simplemente no quiero que haya un pinche nivel 55 ya que se haría la experiencia bastante fácil. Pero bueno. A esperar. Ok, ya apareció el inquilidión y ya tiene gente peleando con él. Pero no es de nivel alto, lo bueno. Son todos de nivel cercano este jefe. Hay sus ataques tan difíciles de esquivar porque luego te spawné hechizos en la pinche cara. Nah, llegó a un nivel 55. Vaya, normalmente llegamos a bajar un tercio de vida solos. Oh, ese hechizo cual era. Había uno que sacó plantas. Ha de ser de una nueva subclase tal vez. Ok, GG. Vaya, no le hice 10% del daño. Bueno gente, ese fue el jefe del inquilidión. Está disfrutable la batalla. Y algo fácil. Bueno, si lo llegas a hacer en solitario o con un nivel cercano al jefe te va a masacrar obviamente. Pero aún así todo esto es nuevo contenido así que no me quejo. Y bueno gente, dicho esto espero les haya gustado el video. Sé que fue algo corto pero quería centrarme nada más en esta área. Y pues tampoco es un mapa completamente nuevo como para hacer un video tan largo. Y bueno, sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!